Harry Potter, el personaje creado por la escritora inglesa J.K. Rowling, cumplió el 31 de julio 36 años en medio de las celebraciones tras la publicación de Harry Potter and the Corset Child, Harry Potter y el legado maldito, en español, la última entrega protagonizada por el famoso mago. Desde el lanzamiento del primero de los libros, Harry Potter y la piedra filosofal, miles de lectores y fanáticos del cine han visto crecer a Harry James Potter, un destacado alumno de la Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería que vivió las más increíbles aventuras junto a sus amigos Ron Weasley y Hermione Granger. Junto a una gran cantidad de mitológicos personajes, entre los que destacan Albus Dumbledore y Severus Nape, Harry Potter pasó sus años en el colegio combatiendo e invitando el regreso del malvado brujo Lord Voldemort, quien ha intentado acabar con el héroe desde que era un bebé. Si bien pensábamos que sus aventuras acabarían tras Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, que tuvo una doble entrega cinematográfica y que en una última escena mostraba al mago con 37 años, esto no fue todo para un icónico personaje que ha sido puesto en el Reino Unido a un nivel icónico similar a James Bond. Recientemente, el estreno de la obra de teatro Harry Potter El Legado Maldito, acompañado del lanzamiento de un libro homónimo con el guión de la obra teatral, nos ha mostrado un protagonista de 40 años que debe lidiar con la dolorosa herencia familiar que está alegando a su primogénito. 19 años después de haber sido lanzada al mundo, la saga de novelas Harry Potter añade una historia más, The Cursed Child, el niño maldito, que llegó a Londres como obra teatral y al resto del mundo solo como un guión. Si tu curiosidad es demasiado grande, te revelamos algunos spoilers del libro. 1. El hijo de Harry es de Slytherin. Albus Potter no solo ingresa a la misma casa de Lord Voldemort, también se convierte en el mejor amigo de Scorpius, hijo de Draco Malfoy. El hijo de Harry y Ginny pasa a ser un rebelde, su padre no puede controlarlo y a la larga eso genera problemas en todo el mundo mágico. 2. Hermione es ministra de magia. Considerando la disciplina que siempre mostró, no sorprende que Hermione y Granger se ubiquen el más grande cargo político-administrativo del mundo de la magia. Puede que sea la primera hechicera nacida de Mugles, seres humanos sin magia, de toda la historia. 3. Los giratiempos están de regreso. ¿Recuerdan el objeto central en la tercera novela, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban? Los Malfoy tienen dos y, por razones que explicaremos más adelante, Albus y Scorpius los usarán. 4. Cedric Diggory cobra importancia otra vez. El padre de Cedric Diggory, adolescente asesinado durante el regreso de Voldemort en la cuarta novela, Harry Potter and the Goblet of Fire, quiere, quiere que su hijo vuelva a la vida. Por ello solicita que Harry emplee un giratiempo para alterar el pasado, pero el mago se niega. En cambio, a Scorpius y Albus no les tiembla la mano para alterar la realidad. 5. Es volver al futuro, pero con magia en lugar de ciencia. Así como el viaje al pasado de Martin Flynn volver al futuro convirtió a su familia en un desastre, Harry Potter and the Corset Chill muestra al menos dos realidades alternativas donde el mal ganó. 6. Voldemort tuvo una hija. Viajar al pasado para que Voldemort gane la guerra resulta ser el plan de Delphi, hija de aquel que no debe ser nombrado y Beatrix le estrange. Ella fue criada por los mortífagos, lo cual garantiza que sea una fanática. 7. Snapper regresa. También vuelven Dumbledore y los padres de Harry Potter, quienes deben sacrificarse para que la línea de tiempo se mantenga tal y como está. 8. Es la historia final. J.K. Rowling, autora de la saga Harry Potter, indicó que la octava historia es el final definitivo en las aventuras del niño que vivió. Arriba a un gran viaje en dos actos y entonces, sí, creo que hemos acabado. Esta es la siguiente generación, ya saben, así que estoy emocionada de ver realizada la obra, pero no, habrá más. Harry se acabó, si el video les gustó dale manito arriba y suscríbete, suscríbete.